Señores camarógrafos, por favor, ubicarse en el lugar indicado. Señores camarógrafos. Es una transmisión en vivo del canal del Congreso. Señores camarógrafos, por favor, ubicarse en su lugar. Está tomando ya su ubicación, tanto los concorrentes como también los medios de comunicación. Aquí en el lado derecho. Vamos a dar inicio, por favor, silencio. Les pedimos, por favor, absoluto silencio. Bueno, aquí hay una numerosa cantidad de público, principalmente representantes de organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos, que han llegado, así como integrantes del Partido Socialista, al cual lideró Javier Díaz Canseco. Por favor, señor Guillermoja, que empiece el programa. Señoras y señores, vamos a dar inicio al homenaje a Javier Díaz Canseco Cisneros. Palabras del Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República, el señor Franklin Falla. Bien, se anuncia entonces el inicio de esta ceremonia. Por favor. Vamos a escuchar a Julio Castro Gómez. Para todas las personas asistentes de las distintas delegaciones, se va a dar inicio a las exposiciones que ha programado los señores congresistas, amigos de Javier y el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República. Se pide a todos guardar el debido silencio y comportamiento. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República. Julio Castro Gómez, ex congresista de la República. El señor Franklin Falla Gómez. Y también médico de cabecera y amigo personal del fallecido congresista Javier Díaz Canseco. Vamos a escuchar ahora la intervención del Presidente del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República. Señores autoridades, compañeros dirigentes, compañeros trabajadores todos, en este momento de tristeza y de dolor, el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República rinde homenaje al compañero de lucha que todo el tiempo fue con nosotros, compañero Javier Díaz Canseco. Un hombre que siempre estuvo comprometido con la legalidad, la justicia, que siempre fue consecuente y se mantuvo al lado de los más necesitados. Compañero Díaz Canseco, desde lo más alto y más lejos que puedas estar, seguramente siempre nos estarás guiando con tus buenos consejos que nos sabías dar a nosotros de la clase trabajadora. Compañero Díaz Canseco, seguramente el Perú ahora está perdiendo un gran hombre, un gran político, un gran amigo y un gran defensor de las grandes mayorías. Quiero finalizar, compañeros, agradeciendo al compañero Díaz Canseco por todo el aporte, por todo el apoyo que nos dio a nosotros los trabajadores del Congreso de la República y a toda la masa de trabajadores de la clase social. Compañero Díaz Canseco, ¡Presente! Compañero Díaz Canseco, ¡Presente! Compañero Díaz Canseco, ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! La transmisión del Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República, Tranquil Falla. La transmisión en vivo del canal del Congreso de la República con este homenaje de los grupos sociales y políticos al extinto congresista Javier Díaz Canseco. La transmisión en vivo del canal del Congreso de la República con este homenaje de los grupos sociales y políticos al extinto congresista Javier Díaz Canseco. Vamos a escuchar al congresista Javier Bedoya de Vivanco que representa a la bancada Alianza Parlamentaria y es líder también del Partido Popular Cristiano. Señores. Transmisión en vivo del canal del Congreso. Señores. Hoy nos congregamos acá a rendir homenaje a un hombre que evidentemente deja huella por su paso a lo largo de su vida política, de su vida de dirigente. Javier es un hombre que se caracterizó permanentemente por ser fiel a sus ideales, luchar permanentemente buscando la justicia social en los demás. Lo conocí desde que éramos niños en el colegio. A lo largo de la vida él estuvo un año antes que yo en los estudios, tanto en el colegio como en la universidad. Y es en las aulas universitarias en donde el destino nos puso en orillas distintas. Pero respetando siempre la diversidad y la discrepancia, ambos supimos enfrentarnos cuando era necesario, respetando al adversario y al contrincante. Hoy, la labor y la huella que él ha dejado, el ejemplo que deja y el mensaje que da a sus seguidores, porque a quienes siempre se entregó con absoluta entrega, con absoluta voluntad, con nobleza permanente, y siempre buscando la justicia social para los demás desde su óptica, merece el reconocimiento de todas las colectividades políticas que hoy se congregan acá para rendirle un postre de homenaje. Javier Díez Canseco descansa en paz, porque sabe que puede encontrar la paz del sepulcro quien ha tenido una vida consecuente y limpia, quien ha sido ejemplo de generaciones, quien ha sabido luchar, poder enfrentar las más difíciles adversidades, sobreponerse a todas ellas y mantener siempre en alto sus banderas. Ese es el reconocimiento que hacemos al adversario de hoy y amigo de siempre, el reconocimiento a la hombría de un hombre fiel a sus principios y a sus valores, fiel a sus ideales y fiel permanentemente a las gentes a las que él se entregó. Descanse en paz, Javier, que la huella que dejas será guía para muchos de tus seguidores. Y el ejemplo que estás dejando con un testimonio de una vida entregada al servicio del país es reconocida por tus adversarios de ayer y hoy, porque reconocemos en ti la valía, la interesa, la entrega de hombre de bien. Muchas gracias. Bien, ha sido la intervención del congresista Javier Bedoya y el homenaje de los diferentes sectores sociales y partidos políticos al fallecido congresista Javier Discanseco. Homenaje póstumo que se desarrolla aquí en la Plaza Bolívar en donde se ha levantado un toldo. Va a ser uso de la palabra el congresista Heriberto Benitas Rivas, quien antes también expresa sus condolencias a la esposa del fallecido congresista. Compañero Javier Discanseco, tenaz luchador contra la corrupción, fiel defensor de los derechos humanos, hombre consecuente en sus principios y compañero de ideales democráticos. Me tocó conocer a Javier de cerca cuando fui trabajador del Congreso de la República y se investigaban violaciones a los derechos humanos. Luego, seguimos apoyándolo y contribuyendo en esta lucha que es difícil e incomprendida por muchos, pero que Javier supo levantar la bandera a veces solitaria, pero siempre señalando a los culpables y sobre todo, su imagen de honestidad, porque eso nadie le va a quitar a Javier, un hombre honesto sobre todo. Por eso... ¡Javier, dignidad! ¡Javier, dignidad! Así es, así es. Javier Discanseco simboliza honestidad, dignidad, lucha contra la corrupción. Por eso hoy día que escucho a voz en cuello al pueblo preocupado por lo que Javier sufrió al último desde el punto de vista político, yo también quiero decir aquí, con respeto a todos, que muestro mi indignación con lo que hizo la comisión de ética con Javier Discanseco. Eso hay que decirlo a voz en cuello. El pueblo sabe que Javier jamás cometería una infracción. Eso lo sabe la población y estará en la conciencia de quienes pretendieron sancionarlo. Y lo que es más grave, y perdóneme que lo diga acá, lo que es más grave, que un juez le da la razón a Javier y le pide a la comisión de ética que anule su resolución y la comisión de ética se resiste y se niega a ello. Eso es inaceptable, señores. Quiero decirles a ustedes y a la familia de Javier que los acompaño en este momento tan duro y difícil, pero estoy seguro que Javier será ejemplo para muchos y nos obligará a seguir luchando al lado del pueblo por la defensa de los derechos humanos y contra la corrupción. ¡Viva Javier Discanseco! ¡Viva! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva! ¡Viva la defensa de los derechos humanos! ¡Viva! Bien, ha sido la intervención del congresista Heriberto Benítez Rivas quien representa a la bancada también de Solidaridad Nacional. Carmen Omonte ahora, representante de Perú Posible, va a hacer uso de la palabra. Pocos hombres y mujeres trascienden a sus espacios privados, a sus espacios ideológicos, a sus espacios personales. En este caso, Javier Díez Canseco ha sabido trascender y ha sabido trascender no por un acto heroico, exclusivo, sino por una vida de heroicidad. Porque ha sabido decidir transformar su vida, rediseñar su vida por aquello que él consideraba importante, su país, los más pobres, los excluidos, los necesitados. Ha sabido no solamente ser un hombre político a carta cabal, haciendo que dara la política desde el mejor aspecto posible, el anhelo de servir, sino también ha sabido ser un gran ser humano, un gran esposo, un gran padre, un gran amigo. Eso es lo que nos deja Javier. La entrega, la tenacidad, Javier no fue un hombre tibio porque el Perú no necesita de hombres tibios, el Perú necesita de hombres y mujeres que sepamos enfrentarnos con aquello que consideramos negativo y nefasto para nuestra patria. Fue un hombre firme, fue un hombre que ahora trasciende a los atentados, a las rivalidades mezquinas, a la traición, a las injustas sanciones. Un hombre que está demostrando en este momento finalmente que consiguió que el pueblo no solamente lo ame, sino también siga su ejemplo. Y ese es el legado que tenemos los políticos y los jóvenes que yo espero entren a la política, saber seguir ese lineamiento de decencia, de firmeza, de corrección. Javier, está aquí tu pueblo, está tu gente, está tu familia, están tus adversarios, pero tus adversarios que supieron respetarte. Dios te guarde, estás en nuestros corazones, en nuestras mentes, estás en el corazón de todos nosotros. Hasta pronto, querido Javier. Ha sido la intervención de la congresista Carmen Omonte en representación de la bancada de Perú Posible. Señoras y señores, palabras del secretario general de Acción Popular, congresista Mesías Guevara Masifuén. El congresista Mesías Guevara, conciudadanos, representante de Acción Popular, hermana Liliana, en esta mañana el pueblo heroico, patriótico y cívico a esta histórica plaza venimos a rendir homenaje a un hombre brillante, a un hombre que jamás olvidaremos, un hombre que nos ha enseñado que los nobles ideales y las virtudes humanas como la justicia, la libertad y la solidaridad deben hacer aquellas que nos orienten la praxis y conducta política que debemos de tener los hombres y mujeres de bien. fresco todavía está en el recuerdo cuando en esa noche fatídica la Comisión de Ética de manera injusta aprobó un dictamen en mayoría donde sancionaba al ilustre peruano Javier Descanseco Cisneros. Le dije en su momento Javier y le vuelvo a decir en esta mañana estimado Javier Descansa en paz que el pueblo peruano te va a reivindicar de la venganza política que fuiste víctima esa noche de noviembre y es por eso que en esta mañana todos estamos aquí presentes con un solo corazón con una sola guía de buscar establecer en nuestro país que impere la justicia donde haya un país donde haya oportunidades para todos. hermano Javier Javier cuando un demócrata muere cuando un luchador social muere Javier muchísimas gracias en acción de la intervención de la congresista Mesías Guevara Pasifué secretario general de Asión Popular y representante también de esta palabra de la congresista de la República Claudia Coari la congresista Claudia Coari mis condolencias para hermana Iliana y a sus hijos y a sus familiares compañero Javier Díaz Canseco es un listo consecuente luchador en donde el país profundo que conoce hoy nos deja pero no nos deja ha sembrado varios líderes cuadros políticos Javier nos dejo jóvenes mujeres hombres tenemos que ser firme con nuestra lealtad tenemos que ser consecuente eso hoy día lo que tenemos que reconocer eso es lo que vamos a hacer para todos los hermanos hermanas mujeres y hombres jóvenes la historia nunca morirá la historia siempre seguirá en donde nos ha dejado su experiencia Javier Javier es un compañero que yo he conocido a los 20 años en donde yo jovencita que estaba queriendo de acercar a la organización de la federación departamental de campesinos de Puno y a la asociación departamental de mujeres en donde yo he conocido al Javier más firme me enseñó y me compartió todos sus serias hoy hoy Javier deja cuadros políticos en cada una en las regiones eso nunca se morirá y seguiremos luchando seguiremos triunfando donde que haya y así nuestro país profundo reconoce en donde en la región de Puno hemos trabajado fuertemente cuando era senador nos ha dejado un millón doscientas mil hectáreas en las tomas de tierra cuando era senador llegaba a rincón a rincón de las comunidades campesinas es un recuerdo para nosotros para todas las comunidades campesinas a nivel del país es un recuerdo para mí y además no sólo eso en diferentes luchas que nos han acompañado el trabajo del Javier no solamente viene porque multitudonaria sino que nosotros aquí estamos por su consecuencia que ha tenido que hemos reconocido un luchador hombre honesto con su claridad de posicionamiento izquierda hoy día nos sentimos pero triste yo personalmente doy mi condolencia a la hermana Iliana si hemos caminado seguiremos y seguiremos siempre en donde que haya con el apoyo de nuestro hermano Javier Javier no nos deja Javier siempre vamos a fortalecer siempre nos ayudarán y seguiremos adelante Javier Díaz Canseco Javier Javier Díaz Canseco Javier Díaz Canseco Gracias Palabras de la congresista por Puno Claudia Cori y es representante de la bancada nacionalista de Gana Perú Javier Javier Javier